Este video es parte de una serie de videos cortos, una especie de maratón, donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, particularmente sobre temas relacionados con las publicaciones. Aparte de mi experiencia, mis recomendaciones consideran el reglamento del sistema vigente del 10 de agosto de 2022, así como la convocatoria de 2022 y las particularidades del CBU. Te recomiendo en cualquier caso que consultes cuidadosamente el reglamento, la convocatoria correspondiente a tu año de evaluación y muy especialmente revisa los criterios específicos de evaluación de tu área. Para determinar fácil y rápido si una revista específica está en alguno de los índices de Web of Science, en Scopus o incluso saber si aparece en otros índices y directorios, te recomiendo que uses esta plataforma de MIAR. Te lo explico brevemente, aunque te recomiendo consultar un video que hice sobre este sistema. Aquí en MIAR podemos usar el buscador para buscar por título o por ISSN. Por ejemplo, vamos a poner una revista muy popular, la Mega Journal Plus One. Cada vez que busquemos una revista me va a aparecer su ficha, donde me dice, por ejemplo, de qué país es, cuál es el área principal que atiende, en dónde aparece indizada, evaluada, algunas métricas, las políticas de acceso abierto, si corresponden. Si te interesa JCR, debes ver en esta ficha de la revista, bajo esta sección de difusión, en bases de datos de citas, debe decir o bien Science Citation Index Expand, como el caso de este ejemplo, o bien Social Science Citation Index. Esas son las revistas a las que nos referimos, que son JCR. Con Scopus está mucho más fácil porque dice directamente Scopus. Cuando vayas a registrar la publicación de tus artículos en el CBU, asegúrate de registrar correctamente el ISSN. Puedes usar la página web de la revista para ubicar el ISSN impreso o bien el ISSN electrónico. Si tiene uno solo, puedes repetirlo o puedes usar también la ficha de MIAR, que también te va a decir el ISSN o si tiene varios, te va a decir cuáles son. Puedes usarlo eso para saber cuál es ISSN registrar. Lo importante es que a la hora de hacer tu postulación para que te evalúen en el Sistema Nacional de Investigadores, es que en la plataforma de postulación, cuando vayas a ver los datos de cada artículo, debes resumirte sus indicadores, dónde está indizado. Y eso lo hace el CBU y la plataforma de postulación lo hacen conectando con la base de datos de ISSN. Por ejemplo, cuando vayas a enviar tu solicitud y además en la plataforma de postulación, te va a aparecer un cuadrito donde te dice JCR, si corresponde, si la revista está indizada en los índices que ya te comenté, va a decir el valor, va a decir si está en Simago, te va a poner el número de cuartil, así también el cuartil de Scopus y va a anotar si la revista está en el Sistema de Clasificación de Revistas de Conacyt. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico videos relacionados con la investigación y publicación científica. ¿Tienes alguna otra duda acerca del sistema que no haya atendido? Te invito a ponerla con confianza en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal, eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.